el cubo balti balti me lavo con el balde a mi balti died fue feliz a mi balti died la esponja sponj sponj limpio con la esponja a mi sponj died mucha a mi sponj died mucha la ropa capor capor limpio con el paño a mi capor died mucholam a mi capor died mucholam el estante tac tac lo coloco en el estante a mi tac etis thapon a mi tac etis thapon la caja box box lo puse en la caja bakshi rakhalam bakshi rakhalam el bolso thaleti 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 vieno la bolsa a mi bag bhoré a mi bag bhoré el kit el kit 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 abro el caso a mi mamla khuli a mi mamla khuli cartón cartón box 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 abro la caja a mi bag shukuli a mi bag shukuli a mi bag shukuli a mi bag shukuli el bolígrafo column t column t column t escribo con el bolígrafo a mi column d ee lighi a mi column d ee lighi en lápiz pencil t pencil t dibujo con lápiz a mi pencil d ee aki a mi pencil d ee aki a mi pencil d ee aki la regla neum 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 mido con la regla a mi shashuk d ee map 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 el cuaderno not boy not boy escribo en el cuaderno a mi shashuk d ee lighi a mi shashuk d ee lighi a mi shashuk d ee lighi el calcetín moja moja me puse el calcetín a mi moja por lam a mi moja por lam a mi moja por lam la tela fabric fabric corte la tela a mi fabric a mi fabric corte la camisa short short plancho la camisa a mi short is tre a mi short is tre a mi short is tre al pantalon trougers plancho los pantalones a mi pant is tre A mi pant y stri La bufanda Rumali Rumali Ato la bufanda A mi scarf badhi A mi scarf badhi El guante Dos tonati Dos tonati Me puse el guante A mi dostana por la um A mi dostana por la um El gorro Cap Cap Llevo el sombrero A mi tupi puri A mi tupi puri El zapato Juto ti Juto ti Juto ti Me ato el zapato A mi juta badhi A mi juta badhi A mi juta badhi La sandalia Sandal 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 Me puse la sandalia A mi sandal por la um A mi sandal por la um El reloj de pulsera El reloj de pulsera Ghori Ghori Llevo el reloj A mi ghori puri A mi ghori puri El pin 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 Miro fijamente el alfiler A mi pine diketa kiehachi A mi pine La corbata Tai Me ato la corbata A mi tai badhi A mi tai badhi El sombrero Tupi Tupi Llevo el sombrero A mi tupi puri A mi tupi puri Tupi A mi tai badhi A mi tai badhi Gracias.